James Gunn nunca se caracterizó por hacer películas antes de esta como para toda la familia Al contrario, hizo muchas películas muy subidas de tono Y en esta trilogía siempre trató de meterle un toquecito, digamos que para mayores de edad Desde que se hizo ese comercial en donde Star-Lord sacaba y hacía el dedo grosero Hasta esta misma película donde le mete un par de maldiciones Como Open the Fucking Door Y así rompiendo justamente con la tradición de las películas obviamente para toda la familia Teniendo ese tipo de palabrotas Open the Fucking Door Su humor lo llevó al extremo de ser despedido por Marvel Que no se nos olvide Marvel lo mandó a la chingada por unos tuits Por unas cosas que salieron de su pasado desde mucho antes que haya sido contratado La gente lo funó, la gente lo canceló Y terminó justamente Marvel corriéndolo Una decisión sumamente visceral Tomando en cuenta que más tarde, a los cuantos meses después Fue recontratado para ser guardiados de la galaxia 3 Muy extraño, muy raro Pero en ese espacio justamente se metió el tercero en discordia Llegó DC Comics, le enseñó el escote Le dijo vente pa' acá papito y yo quiero contigo Y James Gunn dijo, órale, pero que vamos a tener, un noviazgo o un matrimonio Le dijo me quiero casar contigo Así que DC Comics, la competencia no solamente lo convirtió en el director en la película de The Suicide Squad Ni tampoco nada más de la serie de Peacemaker Lo hicieron el mandamás, el director, el jefe de jefes de todo DC Comics para películas, series, etc. Sin duda, un caso muy extraño Siempre se portó tipazo con nosotros Platicó de tú a tú, super libre, vino a México En la primera película de Guardians de la Galaxia, vino a México Platicó para estos combos con mi compadre, whereverguero, esto es parte de lo que le dijo ¿Qué puedes decirnos sobre Guardians of the Galaxy? ¿Qué es lo que la gente puede expectar de este film? Bueno, creo que pueden expectar de lo inesperado Creo que queríamos crear algo que fue, primero de todo, completo, 100% divertido Pero también fue muy emocionante Y fue algo que todos creemos que era un film especial desde el principio Después lo vi en Guardianes de la Galaxia 2, allá en Los Ángeles, California Y siguió de 10, poca madre el tipo Después cuando hizo este desmadre, tuve la oportunidad de platicar con su hermano, Sean Gunn Esto es lo que dijo acerca de ese conflicto ¿Qué fue todo ese proceso? Porque toda la familia estaba juntos No estoy hablando solo de ti como hermano, como toda la casta apoyando a James Somos una familia en Guardians Y amo a todas las personas que he trabajado con esos filmes Y sabes, las familias tienen luchas y las cosas a veces van en la misma dirección Pero volvemos juntos y estoy muy emocionado que todos vamos a ir juntos y hacer ese film Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita Porque hay muchísima más información para ti Para que te entretengas y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el cine Bye